Espera, yo te sigo, te sigo, te sigo, te sigo, yo también meto goles. Ay, mil. You're beautiful, thank you. Soy de Ucrania, soy ucraniana, viví en Rusia. Hola, ¿cómo estás? Saludos, saludos. Hola, ¿qué hermosa estás? Gracias. Alo, 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 alo. Que bien, que señora, soy señorita. Ten, respeto, respeto. Exijo respeto. Oh, exijo respeto. Vale. Ah, sí, yo no tengo papeles. Chicos, vamos 100k likes, 100k likes y voy a, voy a entrenar, voy a entrenar porque, chicos, es que no he comido. Yo tengo, soy mayor, yo tengo 25 años, pero todavía es una señorita. Y voy a España, no se va, Paulita. Pero tengo que entrenar, chicos. Vale, 100k likes, 100k likes y voy a entrenar. Pero primero tengo que comer en mi sopa. Soy, soy ucraniana. Me van a extrañar, chicos, me van a extrañar. Yo también los voy a extrañar mucho, mucho. Me licoré, mucho, mucho. Sí, sí, Paulita, hermosa. Yo voy a volver, ¿sí? Mañana, por ejemplo. Vamos, casi, casi 100k likes. Casi, 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 casi. Madre mía, 100k likes. Estoy en shock. Busca una novia, mi amor. Yo creo que en TikTok se puede encontrar el amor de TikTok. Yo creo que en TikTok se puede encontrar el amor. Es mi pelucia, de la suerte, chicos. Vamos a escuchar. Vamos, oh, 2, 2, 2, 2 mil likes. Solo, solo, solo faltan 2 mil. Solo faltan 2 mil y voy al gym. Ay, yes. Estoy tan feliz. Y en serio. Gracias. Mmm, helado. Mmm, helado. Hola, buenos días. Hola. Mmm, helado. ¿Cómo te va? Yo, yo estoy feliz hoy. Hoy he tenido mucha gente y me han regalado muchos regalitos hoy. El peluche. Piqui, piqui, piqui. Besito, besito. Ya casi, 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 casi. Casi, 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 casi. Vamos a ir por la visita. Casi, 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 casi. Casi, 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 casi. 200 likes. Foto, foto. Bueno, chicos, muchas gracias a todos por todo, por los regalitos, por todo. Oh, gracias. 100K likes. Imagínate, si hemos llevado 100K likes. Imagínate, estoy en shock. Mille, besito, besito. Besito, besito. Chicos, estoy en shock. De verdad. Muchas gracias por estar conmigo y por sus regalitos. Los quiero mucho. Tengo que comer. Tengo hambre. Sí, es que yo he estado aquí dos horas, más o menos. Dos horas. No he comido. Y tengo que ir al último entrenar. Me gustaría quedar más tiempo. Pero es que tengo hambre. Tengo hambre. No he comido. No he comido. Tengo hambre. Así que yo volveré mañana. Y voy al chino hoy, chicos. Así que besito, besito. Y tú. Nos vemos mañana. Sí, chicos. Gracias por sus regalitos y por estar conmigo. Los quiero mucho. Chao, trini. Chao, chicos. Adiós, adiós, amigos. De mis gracias.